Oye, tengo un socio que siempre está quemado Se la pasa endrogao y todo es borrachao No sé por qué tampoco el negro era mujeriego Carro con los hierros y siempre con sus perros Respeto lo tenía y toda jefa mía Lo quería como si fuera lotería Amando los lugares más caras de la ciudad Droga de calidad era su realidad La gente lo quería, también la policía Sabía lo que mi negro movía Un día un policía lo veía Vendiendo un polvo que tenía, espondía Pero ahí vienen los fuecos y él se da de cuenta Y sin la renta él cerró la tienda La perseguidora lo siguió por tres horas Ahora, mi negro no tiene cora La vida te puede pasar y no buscas tanto No sabes qué te faltará o qué es tu fracaso Siempre tienes que ser fuerte Desde hoy hasta la muerte Estoy amando a mi gente Lo que sigue es una historia de la madre de mi hijo Dijo que me quiso y me tiró al piso Me hizo un amor con sabor y calor Y cuando desperté, mi mano quedó dolor Se robó mi joya, mis prendas están a venta Lo hizo pa' que ella pudiera pagar su renta Y hoy fue por nada, para no por otra cosa Lo que aprendí ahí fue la canción La Mentirosa Pero todavía los problemas continuaban Ella me persiguió con una drama que no acaba Le dije, eres fruta, puta, mala fruta Y que no diguta, sé que eres prostituta Me dijo, ¿quién te dijo? Le repuesto a nadie Hay que tener cuidado con una pedra madre Tú no eres madre Por eso hoy en día, mi hijo No conoce a su padre La vida te puede pasar Si tú no buscas algo No sabes qué te pasará Porque esto es mi acaso Siempre tienes que ser fuerte Desde hoy hasta la muerte Voy amando a mi gente Que la ves siempre Conocí un raperonito Voy a decir su nombre, tremendo nombre Lo conocí, no recuerdo dónde Era mi negro, mi pana, mi morina Cada rato en la cantina Tenía jevas que eran finas Raperos, billeteros Trabajo y sombreros Amistades, marimeros Negro era mero, mero Pero empezó a pedir dinero Como un caro, quintero Ahora tiene cero Era mujer, Diego No sabes a Diego Lo llamaba por el cell phone Me dijo, luego, luego Ay, pues yo no se está dando de cuenta Que hay que trabajar cuando su disco está a la venta Hay que pagar la renta Y seguir la representa O si no te comes vivo la prensa Ya no más, no hace cosas sin conciencia Tengo inteligencia Le ofrezco mi defensa La vida de él puede pasar Y tú no buscas algo No sabes qué te pasará O qué es tu progreso Siempre tienes que ser fuerte Y desde hoy hasta la muerte Estoy al lado a mi gente Y en la vez Y en la vez ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!